Música Era muy fuerte, se confunde con un negro peor Y puede ser, como decir que se acabó mi apuntador Sigo divertido, me equivocaste y ahogaste Y será tan querido porque no he sabido querer Quiero es bailar conmigo, puede que me pise los pies Soñaré solo porque me quedas conmigo Yo voy a despertarme porque salga el sol Yo sé llorar, una época me querido No se rezar, no se rezar Luminado en mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los mares donde se ve sin ser Y que de la locura nunca más te voy a dejar Él me ha enterado de los pecados que me interesa Y que de la locura nunca más te voy a despertar Será más divertido cuando no me toques perder Sigo apostando a ti con cada vez por tensa de ser Yo bailaré contigo, puede que es que es el sol Yo bailaré contigo, puede que es el sol Soñaré solo porque me he quedado contigo Soñaré solo porque me he quedado contigo No voy a despertarme porque salga el sol 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 Y si no, divertido me equivocaría una vez Quise darme querida lo que no he sabido querer Quieres hablar conmigo, puede que te pise los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertar porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez No sé restar, no sé restar No sé restar, no sé restar No sé restar, no sé restar No sé restar, no sé restar, no sé restar Gracias 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 Gracias